Pasa por ahí un poco, pero en sí siempre las comunas a fin de año le cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque quedó muy lejos por ahí el número de coparticipación. Y todo sube, la inflación está al orden del día hoy, ¿no es cierto? Y para mover una comuna que hoy tenga 150 empleados, te va un buen número para ese circo, ¿no es cierto? Y aún más para el tema de sueldos. Uno viene haciendo arreglos de deudas por ahí que hemos agarrado en su momento y hemos pateado para adelante. Hoy los estamos haciendo, como ser el agua potable o juicios que por ahí entraron de muchos años atrás y hoy los estamos cumpliendo. Pero todo tiene, o sea, es algo que todas las comunas están en la misma condición porque uno está en continuo hablando con los demás presidentes comunales y todo el mundo está alambrando. Siempre uno prioriza sueldos realmente para que la gente pueda trabajar con alegría, que pueda llegar a su casa y la familia esté cómoda, esté bien. Y nosotros apuntamos realmente principalmente a eso, pero también a no desatender las necesidades del vecino. Por ahí se complica y por eso pido a los vecinos que vengan, que colaboren, que tratemos de dar una mano. Y por eso todo este entorno de lo demás, de cómo pasó el busto, nos atrasa como sociedad, como todo. Así que bueno, los números hoy los venimos, estamos justos, pero realmente estamos ordenados en lo que es número, que eso es bueno también que la sociedad lo conozca. Seguro.